También tuvieron su festejo del Día de la Independencia con una jornada interinstitucional. Le contamos de qué se trata y compartimos estas imágenes. La verdad que sí, fue un proyecto que surgió a raíz de las distintas actividades que teníamos. Entonces programamos las instituciones a hacer un desfile interinstitucional en el cual lo enmarcamos en el Bicentenario de la Patria, también recordemos que se va a festejar en los 10 años del Congreso Eucarístico también. Así que tenemos como lema, con Jesús Eucaristía, caminamos hacia la Independencia. En todos los grados de la primaria, así como las salitas de jardín, el secundario del Instituto Rovinó y también el Instituto San José, que cumple 50 años este año, participan de este desfile. ¿Cómo se logra todo este trabajo interinstitucional? Y esto es un largo trabajo, venimos con nuestra representante legal, la doctora Paula Conti y Francisco Fernández, nuestro administrador. Formamos un equipo de conducción de todas las instituciones y hacemos reuniones, con idas y venidas, bajadas a los docentes, la buena predisposición de todo el personal, de maestranza, el capellán, las docentes, los tutores que acompañan. En las reuniones que tuvimos con los tutores se prendieron rápido con estos y estaban también muy entusiasmados y esperamos que el tiempo nos acompañe. Seguramente los que más se prenden son los más chiquititos, los del nivel inicial que disfrutan esto como un juego. Sí, por supuesto, los más chiquitos son los primeros que están preparados acompañados con los padres que no bajan los brazos y están atentos a todas estas inquietudes que tiene el jardín y entonces son los primeros. Ya están todos listos, si Dios quiere y el tiempo nos acompaña. Vamos a desfilar ahora todos en grupo y representando una zona importante, llevando a la Virgen de Luján como patrona de la zona en que representamos. Así que estamos listos para acompañar en este desfile. Me imagino que hay mucho trabajo en las aulas para enseñar a los chicos lo que es la independencia argentina y el valor de la misma. Sí, por supuesto, hay que hacer la bajada, que es importante, hablar de nuestra historia, instalar en ellos y los colores, los símbolos. Todo eso es un trabajo que se inicia desde el jardín. Se viene un tiempo de merecidas vacaciones para todos. Sí, sí, antes de eso también les comento que no es solo el desfile, también después de eso ingresan los alumnos a la institución, hay un festival folclórico y también exposiciones de los trabajos que han hecho durante el año. Bueno, ahora sí ya estamos cerca al receso escolar, unas merecidas vacaciones para descansar. A todos los padres agradecerles el acompañamiento en este primer semestre del año y bueno, a reponer fuerza para la segunda parte que se viene con todo también. Gracias.